en el próximo art city tour virtual podrás visitar y recorrer casa verde una joya arquitectónica ubicada en barrio amor esta casa fue comprada por catálogo y construida a inicios de los años 1900 por la familia saboreo gonzález y después de una larga historia hoy ha sido restaurada por el tec quien es su actual propietario en esta visita virtual podrás descubrir cada detalle y secreto que encierra este patrimonio histórico arquitectónico de costa rica no te lo puedes perder te esperamos